a continuación tenemos la máquina de hidrógeno ya le hicimos el vacío correspondiente cerramos llave desconectamos aquí de la máquina de vacío ya no tienen absolutamente nada conectado la máquina la podemos ver aquí y aquí lo que podemos ver es una batería de auto de 12 voltios con sus cables que vamos a conectar para hacer funcionar toda la máquina aquí vamos a ver cómo enciende a la hora que se conecte el sistema es muy importante que arranque la máquina y aquí lo vamos a ver ahí está y aquí tenemos la máquina ya encendiendo tiene una batería de auto para funcionar y al mismo tiempo ya va a empezar a generar el hidrógeno ahorita tenemos menos 80 en presión aquí lo podemos ver que es menos 80 y aquí estamos en cero y acá como quedamos anteriormente está en números negativos porque está en vacío total la máquina bueno pues vamos a empezar a trabajar vamos a hacerla a funcionar en este momento metemos la frecuencia ahí tenemos la frecuencia como se puede observar encendemos la bomba de fluido y vamos a esperar a que empiece a trabajar la máquina verdad ahí ya se empieza a escuchar a ver si lo pueden escuchar ahí se escucha dejen acercarme aquí podemos ver que ya empezó a quitar los números negativos aquí podemos ver que la presión ya está cambiando ya está produciendo ahorita hidrógeno la máquina ya está generando incluso algo de energía eléctrica por medio aquí podemos ver la velocidad con la que está generando el hidrógeno vamos a ver acá arriba aquí podemos escuchar cómo trabaja lo voy a pegar a los tanques y bueno pues aquí está la máquina y bueno pues aquí está la máquina y bueno pues aquí está la máquina trabajando hasta no llegar a muchos pcs verdad porque no sabemos cuánto tenga de resistencia a las tuberías en pvc que es lo que me preocupa mucho las bobinas que también vienen sobre pvc ya vamos llegando a penjamo no le veo yo 40 a 60 20 40 a 60 ya va sobre 60 miren y sigue sigue subiendo aquí tenemos aquí tenemos aquí tenemos ahí va la velocidad sigues todavía subiendo Silvestre ¿cómo estás? Mestre Mestre hola Silvestre bueno vamos a continuar ya me desvíe con lo de Silvestre Bueno, es que nos vino a A visitar el gato silvestre Pues ya vamos más avanzados Todo aquí trabaja Los niveles, todo va muy bien Aquí tenemos De presión 4.99 Ay, miren, cambió de color ahorita Qué raro, estaba en rojo y Pasó a ver, yo creo que es la programación Que tiene Nada más lo estaba grabando en el momento Justo en que cambió Increíble, ¿verdad? Pero ahí está Acá tenemos esto de De la energía, ¿verdad? Que está produciendo, está generando 121 voltios Ahí está subiendo, vean la presión Así es de que ahora Vamos a agarrar la máquina Vamos a volverla Autosuficiente Abriendo la válvula Y ahora Vamos a desconectar La batería De auto Esto es muy importante Para que se vea que ya No tiene la batería De arranque La máquina Sigue trabajando No está conectada Absolutamente a nada Lo vamos a dar vuelta Para que se pueda Apreciar La máquina Está funcionando Sin tener ninguna Conexión Ahora necesito Un taladro Que les voy a mostrar Para que vean Ustedes Me puedes poner aquí Para grabar Quiero que vean Que la máquina Está generando Su propia energía Eléctrica Aquí lo vamos a ver Está generando Ya energía Eléctrica La máquina Y a continuación Les voy a mostrar Que genera Tanta energía En el próximo video Lo van a ver Cómo podemos soldar Con la misma máquina Aquí vamos a encender Con la máquina De hidrógeno Este soplete Con su arrestaflamas Tenemos la manguera Y aquí como se puede ver Vamos a instalarlo Aquí en la máquina De hidrógeno Que ya está lista Para que se pueda iniciar Hacemos aquí La conexión Vamos a apretar Tenemos toda la máquina Funcionando Todo está listo Todo está en orden Efectivamente Todo está en orden Así es de que Vamos a iniciar Permítanme Ahora Cerramos aquí Por seguridad Vamos a usar El soplete Abre la llave Por favor Más 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 Ahí Ahora Veamos La plama Trae para medir Vamos a medir La temperatura Ya dejó de medir Notes el color De la plama El calor aquí Ya es insoportable La plama La plama La plama Y con esto concluimos la presentación del hidrógeno, continuaremos con más videos vamos a hacer funcionar un motor de un vehículo